Si no, no te digo que te... No, no te digo que te... No, no te digo que te... Había uno que yo compré... Si, mira, este estaba cinco coloros más... Otra marca... Otra marca... Otra marca... No, este... ¡Qué rico valente! ¡Lo se está firmando yo, sí! ¡Lo se está firmando yo, sí! ¡Sí, qué bonita! ¡Sí, qué bonita! No, 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 no ¿Y cuándo cumplía la ley? Uy, mamá. ¿Qué intento? Es adaptor para todo esto. Mira, yo en mi edad, como digo, todas las cosas que le he hecho yo. ¿Qué habías hecho? Ya me había castado. Ya me había tenido viuda. Ya me había tenido viuda. Ya había quedado viuda. ¿Había quedado viuda tú, mamá? Entonces, me está anunciando algo. Ya había quedado viuda. Ya había entrado a trabajar... Ya estaba... Ya había entrado a trabajar para la galería. Ah, y estaba a punto que me despida porque ya había pasado... A los 38 me despidía. Ya entré a los 38. ¿Y ese? No, faltaba. Vos tenés 34 o 2 años para que me despida. A los 10 años. Sí. Y la cocina... Muestra a los 32. Muestra a su cochita ahí, a su... Sí, a los 32. a los 32. Ay... ...Santala... ¿Y otra? No a todas las cosas que pasaron. Que, que, que... ¿A dónde estás filmando Ale? ¿Al mate? ¿Al mate? Ah, que... No, no, no filmes la tontera, que después la charla va a tener que borrar... ¡Hola! Me llamo Elita, de cumpleaños. ¡Hola! Ella es Elita. ¡Toma! ¡No está llegada a la torta! ¡Tonto! No come, no come! ¡Ah, y tampoco la gajita, mira que rasquerosa también! le pongo hace un puré de torte y pan, y pan y pan, y pan si, lo quiero también